Música Hola chicos y chicas de youtube Como estan? Espero que estén bastante bien Yo soy Tommy Sigg Y bueno ya que me retaron al cañón humano challenge Algo así se llama Me reto ariola que hace Entonces pues tendré que cumplir el reto Déjenme encender la palanca Ahí estamos Y vamos a volar por los aires Así que boom, boom bitch Get up the way Y muero Ok Y aparezco acá arriba donde hice el otro challenge Entonces pues No manches A ver va Otro reto, otro reto Cae, no caigo Va, pero de todas maneras hay que intentar Caí, no caí Bueno ya Para caer vivos Y sanos Vamos a poner un bloque de slime Si alcanzamos Ok Seguimos con este reto Ok no Este ya lo subí Pero bueno Ahorita les enseñaré a hacer el cañón de TNT Lo cual está muy fácil Lo cual está muy fácil We did it Ahí está We did it Ay, ya quedó Pero bueno Apagamos esto Y empezaremos con el tutorial Bueno Para este tutorial Ocuparemos Hacer un hoyo De 3x3 Esta es una copia de Ariel La que hace Ja ja XD Después poner TNT En todo Sin Sin poner en el centro Ok Está muy fácil Muchos ya saben como Yo también Yo por fin supe A ver Por acá una palanca Ponemos la palanca En donde sean O ustedes la quieran presionar Rectón Pero por ningún motivo Activen antes de asar el cañón Pues ponemos agua Se colocan aquí Y le dan click Y listo Ya estará el cañón Y ustedes volarán Por los aires O sea vean LOL No sabía que así se veía Y nada más eso Los nominados Que van a estar A este reto A los que yo voy a retar Va a ser A Estampo 2 Bueno Lo estaban pasando De la pantalla Estampo 2 También Ariel retó A BlueGamer Pero no ha respondido Ni tampoco respondió Al otro De SlimeBlock Drop Challenge Entonces también A BlueGamer Y A quien más A Y a Bueno A Estampo A BlueGamer Pues esos casi siempre Son los caractos La otra vez nada Reté ellos dos Pues si lo mismo Estampo Y a BlueGamer Ok Este Sus canales estarán Aquí abajo En la descripción Y nada Espero que les haya gustado Si te gustó Da like Comparte Comenta Suscríbete Y bueno Adiós chicos y chicas Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!